Para ti que estás buscando neumáticos nuevos, estos Bridgestone Turanza L440 son especiales para ti. Acompáñenme con saludos. Turanza es un hombre famosísimo en el mundo de los neumáticos. Y Turanza L440 es específicamente diseñado para vehículos coupés, sedanes, incluso minivans y camionetas crossover. Una de sus virtudes es que el compuesto que utiliza, que lleva sílice, ayuda a regular la temperatura del neumático para evitar deformaciones y desgastes irregulares. Además que lo vuelve un neumático bastante firme, duradero y cómodo también. Otro de los secretos que utiliza Bridgestone para construir ese neumático es el compuesto LL carbón, que ayuda a mejorar la tracción, ya sea maniobrabilidad y frenado en condiciones mojadas. Además los compuestos mencionados anteriormente ayudan a que tenga una muy larga vida útil. Los diferentes componentes de este neumático, la banda de rodadura, los hombros, los costados, fueron diseñados específicamente por computadora para maximizar el rendimiento y la eficiencia. Y hablando de la banda de rodadura, las costillas centrales tienen un diseño que ayuda a evacuar el agua de forma eficiente para evitar acuaplaneos, mejorar la tracción en fiso mojado y sobre todo las frenadas. Adicionalmente también los costados del neumático están reforzados por si de repente se te atraviesa un bache, un tope o das un banquete. Este neumático te llevará de forma segura a velocidades de hasta 240 km por hora, sorprendente para un neumático all season. Además está calificado como A en tracción y en temperatura. Entonces, ¿qué opinas? ¿Te convencieron? Bridgestone es uno de los fabricantes más importantes en el mundo de neumáticos. Y no por nada las marcas lo escogen para equipar sus vehículos de gama media o alta, este neumático específicamente. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como arrobaprodynamics.mx Además de subir promociones especiales para ti, también estamos subiendo contenido especial para que aprendas más sobre los neumáticos, sobre los vehículos, sobre mantenimientos preventivos, entre otras cosas. La mejor llanta al mejor peso. Solo ProDynamics.